Es noticia ahora, por favor, a los políticos nunca les crean, porque su palabra lamentablemente vale poco o nada. ¿Por qué se los digo? Que sea Juan Carlos Portilla el que desarrolla la información. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Lorena? Nosotros sí tenemos credibilidad, así es. Bueno, han pasado por lo menos ocho meses ya caminando para nueve. En enero fue la última vez, antes de enero, que se le vio a la congresista digna calle de la bancada de Podemos Perú. No hemos visto un holograma, no hemos visto una imagen virtual. Hemos tenido la fortuna, podríamos decir, de verla en vivo y en directo a la congresista cuando llegaba al Parlamento Nacional. Según ella, a conversar con sus asesores para ponerse a trabajar en su despacho. Porque recordemos que digna calle es esta parlamentaria, esta congresista que estuvo despachando de manera virtual desde los Estados Unidos. Un poco por la presión, regresó al Perú para ponerse, de alguna forma, digamos, a derecho con sus votantes. También presionada, ¿no Lorena? Porque hay una investigación tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que podría terminar sacándola del Parlamento. Bueno, ella ha defendido el hecho de tener que despachar de manera virtual. Y ha dicho que va a insistir en presentar un proyecto para que el cargo de congresista sea renunciable. Bueno, ahí creo que podemos coincidir, Lorena, en el sentido de que el que no quiere estar aquí, bueno, que tenga la posibilidad de irse, ¿no? De renunciar y que dé paso a otro accesitario, en este caso, que quiera así realizar una labor de representación. Pero la congresista Digna Calle lo que ha dicho es que ella va a ser la primera legisladora en tener la capacidad, la posibilidad de renunciar al cargo. Pero para no hacerla tan larga, Lorena, vamos a escuchar mejor directamente lo que dijo la congresista que al principio rehuía un poco la posibilidad de conversar. Pero al final no lo hizo, dio unas breves declaraciones y también ha presentado una sustentación de gastos. Ha dicho que no ha cobrado al Estado, no ha cobrado al Congreso, que ha renunciado a varias, digamos, bonificaciones. En fin, Lorena, contigo. Sí, vamos a escuchar en breve, más adelante, las declaraciones de Digna Calle. Digna Calle que además nos ha contado un cuento que solo ella se lo puede creer, ¿no? Que tuvo que mudarse porque había que acomodar a sus hijos en Estados Unidos. Y ustedes dirán, deben ser unas criaturas que las pobres no caminan. Bueno, las criaturas son mayores de edad, las criaturas están casadas, tienen hijos incluso, algunos de ellos. Pero mamita gallina tenía que ir a acomodar a los bebés que solitos no pueden irse a vivir a otro país. Entonces dejó abandonados a todos los que votaron por ella, se rió de la situación solo porque no cobraba. Los que trabajan en su despacho sí cobran, ¿no? Pero ella no cobraba, nos hacía el favor de despachar a distancia. Y luego, cuando ha vuelto al Perú, obligada por su partido prácticamente, se molestó y dijo, yo no volveré al Congreso, yo no voy a pisar, yo no voy a estar con ellos. Y ahí está, de vuelta, ahora quiere chambear, quiere cobrar, me imagino también, ¿no? Porque ya me imagino que se le acabó la licencia mientras no logre renunciar. Quiso hacerlo Valle Riestra en su momento. Recordemos que él trató también de renunciar a su cargo de congresista, no le salió. Vamos a ver si en esta oportunidad encuentra eco. En todo caso, muchas gracias, Juan Carlos, por la información, por las declaraciones que has logrado de Digna Calle desde el Parlamento Nacional. Más adelante las vamos a escuchar, por supuesto.